Callear Hay un chino fatal que me condena A sufrir, a sufrir sin esperar Silencia corazón dentro del pecho Consume dentro propia desventura No tienes corazón ni aun el derecho De gritar ante el mundo La amargura Ocesino, traidor a ti mero De paz hechicero mi bendito Y mi alma morir tras de Dios Que en mala creencia mi amor será solo Lo dulce, fragante guimero De paz hechicero que mi sueño es Con hambre se pierde y se esfuma Tengo la negra bruma de mi corazón 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 Es un hombre, se pierde y se esfuma en la negra bruma de mi corazón. Gracias por ver el video.